Amigos, sean bienvenidos al noveno podcast de canal 49. Yo a los extrañaba, espero que ustedes a mí también, aunque sea un poquito, aprovechando la semana corta que fue contra el juego de Green Bay, me tomé algunos días para descansar y para también relajarme un poquito con lo que está pasando con el equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar en donde nos quedamos, que fue esa derrota contra los empacadores de Green Bay. Yo creo que ni siquiera dolorosa, ni siquiera... Bueno, dolorosa sí porque nunca nos gusta ver perder a nuestro equipo, ¿no? Eso es una realidad. Pero pues ya estaba como cantado, ¿no? O sea, ante la situación del equipo, ante lo que está pasando con las lesiones, con todo el descontrol que hay en la organización, arriba, abajo, por todos lados, sobre todo el tema de las lesiones, pues se esperaba, ¿no? Bueno, estábamos jugando contra unos empacadores que si bien yo en lo personal no creo que sean el equipo favorito para llegar al Super Bowl, pues sí es un equipo que está fuerte, que está peleando y que yo creo que va a estar ahí peleando a fin de temporada el primer seat con algunos otros equipos. Por eso, no sé, no sé, no sé, perdón, los santos, o no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, era de esperarse. Además, creo que sí hay que... Digo, no es ningún pretexto, los empacadores nos ganan, nos barren, nos aplastan. Pero sí la NFL yo creo que sí se manchó. Desde un principio creo que eso estuvo muy mal, ¿no? O sea, durante toda la temporada siempre que se han presentado situaciones de COVID, se han suspendido los juegos se han reprogramado y ante la situación de San Francisco que estaba presentando un caso de COVID que era el de Kendrick Bourne y otros tres jugadores que eran Trent Taylor que eran Trent Williams, perdón que eran Divo Samuel que bueno, además de su lesión y Brandon Ayuk yo creo que lo más lógico para la NFL o lo más sensato pensando no nada más en que no se nos viniera a la noche a nosotros como equipo sino por la seguridad o la salud de los jugadores tanto de San Francisco como de Green Bay será reprogramar el juego yo creo que hubiera salido muy bien si se hubiera puesto para hoy domingo yo sé que están los compromisos comerciales y todo esto con las cadenas y ya no se puede hacer muchas cosas pero ante la situación creo que lo más sensato era haber podido pasar el juego para el domingo, para el día de hoy o el día de ayer para los que estamos viendo ya el programa hoy pero haberlo reprogramado al final en San Francisco no iba a haber ningún otro tipo de evento se podía utilizar el estadio yo creo que en conjunto entre Green Bay y San Francisco la NFL se pudo haber hecho todo lo posible para que Green Bay y los empacadores hubieran estado toda la semana en Santa Clara y haber podido llegar al encuentro un poquito más enteros nosotros como equipo porque pues en realidad se jugó el domingo contra Seattle se entrenó el lunes que por lo regular siempre es video sesión de video el lunes el martes fue un entrenamiento más fuerte y el miércoles se cerraron las instalaciones entonces pues básicamente San Francisco tuvo un día o día y medio para preparar el juego contra los empacadores los resultados ahí estuvieron y más allá de esta situación de que pues se pudo haber hecho algo más o la liga pudo haber hecho algo más pues esperaba que nos que nos fueran a ganar los empacadores esperábamos como fanáticos pues que se pelearan un poco más ¿no? que al final yo sí creo que los que estuvieron yo sí les vi ganas o sea les vi les vi creo que nunca se rindieron sobre todo a la defensiva creo que nunca bajaron los brazos y como siempre la mención especial para Fred Warner que no lo dije yo se lo dijo Aaron Rodgers ¿no? se lo dijo ahí eres el mejor y el campo no miente ¿no? y posteriormente lo declaró dijo Fred Warner es posiblemente el mejor linebacker central de la NFL para todos los que por ahí siguen diciendo que Bobby Wagner siento decirles que el mejor linebacker central de la NFL en este momento se llama Fred Warner y eso la verdad señores es algo que se tiene que reconocer cuando tenemos un jugador ahí jugada tras jugada partiéndose el hocico no importando si van abajo 10 o 20 o 30 puntos el señor sale a jugar cada jugada como si estuvieran jugando un Super Bowl y eso es algo que habla de un líder y alguien aquí tienen que empezar a seguir los demás ¿no? y lo declaran en las conferencias tanto DJ Jones como Ari Garms y otros jugadores saben que el líder en la defensa en este momento se llama Fred Warner y eso al equipo creo que le viene muy bien para que no bajen los brazos y no tienen que bajar los brazos ¿por qué? yo sé que y me incluyo no les voy a mentir yo sé que pues ya la temporada parece perdida que ya es muy complicado regresar que ya es muy complicado pensar en playoffs y mucho menos más lejos ¿no? pero ante los resultados que se están dando pues como fanático no nos queda más que pues echar a volar la imaginación y empezar a creer en posibilidades ¿no? Pierre de Searle y es exhibido su perímetro ¿no? o sea ya se sabía que el perímetro de Searle es malo pero pero o sea Searle no va a llegar muy lejos con esta secundaria y eso que ya estuvo Jamal Adams pero no pudieron con el señor Josh Rosen y los videos de Buffalo los hicieron pomadas sobre todo la primera mitad les metieron pases a diestra y siniestra el señor Rosen pues no tuvo que o Allen no tuvo que correr por tantos lados ¿no? Josh Allen no tuvo que correr por tantos lados si se escapaba ahí de repente de la presión pero fue un duelo de pistoleros ¿no? se la pasaron disparando de un lado y del otro de un lado y del otro y el que sacó la mejor parte fueron los Bills de Buffalo creo que se comprobó mi teoría que yo tenía la semana antepasada para enfrentar a Rosen Wilson disparale 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 y vuélvelo loco hoy o ayer los Bills lo hicieron y lo volvieron loco a Wilson dos intercepciones que son todas y completamente errores de él y dos fombos que son gracias a la presión entonces a Wilson esa es la fórmula los cardenales nos lo mostraron San Francisco lo empezó a hacer en ese juego y después se olvidó ¿no? a Salé le temblaron las manos o le tembló las piernas ya no lo quiso hacer y hoy Bills pues escogió su veneno pagó el precio sabía que Wilson de repente le iba a hacer jugadas grandes y se las hizo pero la consecuencia de estarlo presionando continuamente fue volverlo loco y Wilson ya no supo cómo reaccionar y creo que en adelante es como los equipos le van a empezar a jugar a Wilson lo tienen que atacar lo tienen que presionar lo tienen que volver loco y de esa manera empiezas a anular al arma más peligrosa de los halcones marinos halcones marinos que se llama Russell Wilson entonces los halcones marinos pierden siguen en el liderato de la división pero ya llevan dos derrotas los cardenales pierden y también pues eso le ayuda a Seattle porque si no los cardenales si ganaban se iban arriba Miami empieza a demostrar que sea de veras y creo que ya nos habíamos dado cuenta nosotros que Miami si viene en serio le ganan le ganan a los cardenales eso le ayuda a Seattle porque no pierde el liderato pero también nos ayuda a nosotros porque seguimos gracias a eso en la pelea además pierden los osos y aunque ganan los santos pierde Tampa Bay y entonces estamos ahí en la posibilidad por ahí se está hablando por ahí se corrió el rumor que no sé qué tan oficial sea de que podrían ser ocho equipos los que clasifiquen por conferencia yo le soy honesto a mí se me hace que no estaría bien yo creo que ya es premiar la mediocridad si eso se diera si eso fuera real y sucediera en este momento San Francisco estaría en playoffs con un comodín con todo y todo está en octavo lugar en la clasificación de la conferencia de abajito de los carneros abajito de los osos los carneros descansaron esta semana pero la próxima semana Seattle y los carneros se enfrentan y alguien tiene que perder y eso a San Francisco le ayudaría la buena noticia es esa la mala noticia es que vamos contra los Santos de Nueva Orleans que hicieron pedazos a Tom Brady y compañía a los bucaneros entonces los Santos parece que despiertan justo a tiempo porque se sabe que en noviembre es cuando cuando empiezan a despertar los equipos que realmente tienen aspiraciones a playoffs entonces pues Santos va a llegar no va a llegar de hecho nosotros vamos a llegar a Nueva Orleans contra unos Santos que están en este momento que no creen en nadie porque vapulearon a los bucaneros de Tampa Bay y entonces para San Francisco creo que este juego si ya es su última su última carta su último boleto dudo mucho que se sigan conjuntando estos resultados en el futuro entonces San Francisco tiene que aprovechar los carneros descansaron esta semana van a tener tiempo para preparar el juego contra los los salcones marinos si carneros pierde contra Seattle y nosotros ganamos nos trepamos nos le trepamos a los carneros y nos metemos a la clasificación si Seattle pierde nosotros ganamos seguimos en donde estamos pero se cierra la brecha entre todos los equipos de la división por ahí si los Osos vuelven a perder o pasa alguna otra cosa pues además ganarle a Santos pues bueno nos metería como muy de lleno en la pelea yo sé lo que están pensando yo sé que están diciendo eso no va a pasar Pablo olvídate estás alucinando estás soñando te gana el fanatismo pero pues no lo puedo negar soy fan y soy faithful y siempre voy a estar creyendo en el equipo y siempre voy a creer domingo tras domingo o jueves o lunes que los 49 de San Francisco pueden salir y pueden ganar porque eso en este deporte y en esta liga ha pasado infinidad de veces entonces nunca podemos descartar algún resultado inesperado algún rompequinielas y San Francisco podría dar la sorpresa y si la diera ¿no? ahí de milagro si la diera pues estaríamos hablando ya de otra temporada ¿no? semana tras semana parece que San Francisco ya está fuera y de repente pasan esas cosas y entonces regresamos a la batalla y es algo que a mí la verdad me da mucho gusto y me emociona porque yo no pensé que fueran a pasar los resultados que pasaron este fin de semana lástima que San Francisco pierde por ahí platicaba con algunos conocidos amigos que le van a los empacadores también y me decían pues si ganamos o sea si aplastamos a San Francisco y después de la carrilla y del bullying ya hablando en serio pues si me decían es una lástima que no pudimos enfrentar a los 49 completos a los 49 que enfrentamos el año pasado porque ha sido una victoria la verdad pues no nos sabe nos sabe porque pues seguimos fuertes seguimos ganando pero no nos sabe porque es como como esas esas veces que sabes que ganaste como cuando nosotros le ganamos a los Jets así ganamos pero pues sabíamos que no era un reto y que no enfrentamos a un equipo como tenía que ser y eso eso me manifestaron algunos algunos aclaro algunos conocidos fanáticos de los empacadores no quiero decir que todos habrá quien sí pues ande bien alucinado porque nos ganaron pero creo que la realidad es esa no le ganaron digo jugamos con tres ofensivos y tres defensivos de los que jugaron el Super Bowl entonces pues creo que tampoco es un resultado como para jactarse mucho creo que estaba yo pensando en esto del Revenge Tour no este famoso Revenge Tour que se inauguró a raíz de que se perdió el Super Bowl en la gira de la venganza y creo que ha sido la gira de la venganza pero para los equipos a los que les ganamos el año pasado ya se desquitó Seattle ya se desquitó Green Bay y vienen los santos esperemos que no se desquiten de lo que les hicimos el año pasado pero creo que ellos están buscando su venganza contra nosotros este año por lo que les hicimos la temporada pasada pero 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 creo si creo que el próximo año va a venir el verdadero y el real Revenge Tour ¿por qué? San Francisco está 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 mermado es como estos tiros disparejos que ves cuando se están manchando con el que pues está en una silla de ruedas y que no puede hacer mucho y llega el barabucón y lo patea y lo avienta creo que eso nos están haciendo se están pasando de lanza con nosotros porque saben que en este momento pues no somos ni la mitad de lo que deberíamos de ser pero creo que San Francisco está acumulando lo suficiente para que el próximo año cuando estemos completos entonces si vendrá nuestro Tour de la Venganza vamos a dejar que se desquiten vamos a dejar que se manchen este año yo les aseguro y guarden este video y guarden estas palabras que la próxima temporada la historia va a ser muy diferente independientemente de hasta donde lleguemos este año nuestro Revenge Tour va a venir en el 2021 se los digo aquí en Canal 49 y es un spoiler pero bueno vamos a ver cómo nos va con los Santos por cierto esta semana se anunció que se firma por tercera vez a Josh Josh qué Josh Johnson un coreback que llegó a San Francisco por ahí en 2012 luego regresó en 2014 en realidad nunca terminó en el roster final yo recuerdo y platicaba con un amigo yo sí recuerdo a este chico que ahí en 2012 que llegó y que lo vi en algún juego de pretemporada uno o dos juegos de pretemporada a mí me gustó lo que vi a mí me llamó la atención lo que vi porque en ese entonces pues estábamos con Alex Smith que era nuestro coreback titular estaba Jim Harwood que era el coach lo trajeron me parece que fue una séptima ronda algo así lo trajeron al equipo y yo veía sus cualidades y dije ese chavo me gusta o sea me gusta cómo juega me gusta lo que está haciendo no empezaban estos corebacks movibles como hacer más ruido en la NFL por alguna extraña razón lo cortaron y no pasó nada regresó en 2014 ya estaba Kaepernick y parecía que podía ser un buen backup para Kaep pero tampoco pasó nada no sé por ahí no sé alguien me dijo o leí o escuché no sé si es un fake tuvo problemas de sustancias tal vez es eso ha pasado por infinidad de equipos lleva como 13 o 14 equipos el señor yo creo que Josh Allen Josh Johnson perdón llega al equipo a nada más hacer un ayudar ahí en la escuadra de prácticas para tener tres corebacks sanos supongo yo que contra los santos iniciará nuevamente Nick Mullens con todo y todo creo que Mullens es el menos culpable de lo que pasó contra Green Bay o sea se los comentaba en el podcast pasado o sea Nick Mullens es un backup por momentos bueno por momentos malo cuando entró con Seattle que muchos empezaban ah si es que Nick Mullens como jugó y doscientas y tantas yardas se los dije o sea ya llegó cuando Seattle estaba cediendo demasiado y pues por eso infló sus números y no es lo mismo entrar y a saber que puedo hacer a entrar desde el principio llevar una estrategia seguir un plan de juego y demostrar que puedes hacerlo y obviamente pues Nick Mullens no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo ya tuvo dos oportunidades ya se demostró que no y pues ni modo pero es lo que hay para los que siguen odiando a Jimmy Garopolo y por ahí me dicen que yo lo defiendo no yo no defiendo a Garopolo ni defendí a ningún corebag ni a ningún jugador yo defiendo a los que nos ayudan a ganar y Garopolo pues nos ha ayudado a ganar entonces pues mientras nos siga ayudando a ganar se llame Garopolo se llame Mullen se llame Bedard o se llame ahora este Johnson el que esté y el que nos ayuda a ganar yo lo voy a apoyar con todo entonces por ahí también se dijo que Garopolo bueno ya se dio la noticia que Garopolo no va a requerir cirugía y podría regresar por ahí de 4 o 5 semanas yo no sé si si va a regresar estando sano no dependiendo yo creo como se dé la temporada si es que todavía San Francisco aspira algo podría ser pero pues también podría ser que ya no lo veamos esta temporada y posiblemente ya ni siquiera lo veamos en el equipo porque ya se están barajando otros nombres tanto de agentes libres del próximo año como es Matt Ryan o como es el mismísimo Aaron Rodgers que tampoco está tan fácil porque estos señores pues nos van a costar lo que quieran de dinero de rondas del draft y tal vez por ahí algún jugador que no queremos que se vaya del equipo traer un coreback a ese precio pues es una apuesta muy alta que le salió a los broncos ¿no? con Peyton Manning y que nos podría salir ¿no? digo Matt Ryan con todo y todo la mala temporada que está teniendo Atlanta es el coreback con más yardas por pase en este momento o era hasta antes de esta semana entonces pues tal vez Matt Ryan que ya trabajó con Shanahan podría ser una respuesta a corto plazo para que esta camada de los 49 pudiera lograr pensar en en dar ese paso que nos faltó ¿no? el Super Bowl Aaron Rodgers pues se sabe que es un coreback que es fanático de San Francisco que él quería estar en California que aquel draft para mí para mí sigue siendo uno de los errores más grandes que ha cometido San Francisco con un draft traer al señor Alex Smith y para los para los Smith Levers y los amantes de Alex Smith no los quiero ofender pero para mí Alex Smith pues nunca fue más que Garó Polo ¿no? si era un guerrero si era si le echaba ganas si peleaba tenía una camarota de jugadores y nunca pudo dar el paso ni siquiera pudo llegar al Super Bowl el año que Kaepernick llega todos dicen que fue porque Alex Smith Alex Smith llevaba números decentes Kaepernick llevó y revolucionó al equipo y llegamos al Super Bowl ¿no? entonces pues Alex Smith también tuvo un equipazo en Kansas City y pues tampoco los pudo llevar hasta que llegó Mahomes entonces yo no tengo nada con Alex Smith simplemente no me parece que haya sido un buen coreback o un coreback ahí a medias el mejor juego que le recuerdo fue ese juego divisional contra Nueva Orleans si fuera de eso también un coreback como Garópolo de pases cortitos de 5 yardas muchos errores intercepciones fongols constantes lesiones entonces pues fue una historia muy parecida ¿no? entonces pues bueno vamos a ver qué sucede qué sucede con la situación del coreback en San Francisco por lo pronto pues hay posibilidades de que lleguemos lejos todavía ¿no? todavía está ahí el récord muy alcanzable para los que están aspirando a un lugar en playoffs pero vamos a ver qué pasa nos vemos entonces ya hasta aquí la dejo nos vemos el jueves para para el canal 49 donde vamos a hablar ya un poquito más a profundo de estos temas de algunos más vamos a analizar a fondo a los santos de Nueva Orleans que son un trabucote y que va a estar bien canijo yo no sé si Josh Johnson vaya a ser la carta o el as bajo la manga de Shanahan tal vez va a querer experimentar cómo podría funcionar su sistema o simplificar su sistema teniendo un coreback movible ¿no? porque San Francisco no ha estado matando las cargas ninguno de los tres corebacks ha podido descifrar las cargas y no saben reaccionar ante la presión vamos a ver si este chamaco si es que decide jugar con él o sea lo que sea entregar el balón a los corredores no creo que sea tanto bronca y cuando vea presión si sale corri no puede desastabilizar si es que Shanahan decide utilizarlo o solamente va a ser ahí para llenar un lugar en el roster ¿no? este y ya saben el viernes pues va a ser mi simulación en el Madden que pues la semana pasada perdí entonces pues creo que ahora sí le atiné al menos a a esa cuestión ¿no? fue una paliza más grande de lo que yo pensé pero esta semana vamos a echarle más ganas a ver si le podemos dar más pelea a los santos al menos llevarnos la victoria en el Madden en mi pronóstico pero bueno el viernes ahí está el gameplay nos vemos el jueves para Canal 49 les mando un abrazote a todos mucha buena vibra hay que seguir apoyando al equipo todavía se puede aunque no lo crean faithful siempre go Niners bang bang Minerjack 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 Minerjack